mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda de rojo que es burlington saben que el día de hoy me iba a ir a tj maxx a grabarles un vídeo allá pero entré de pasadita rapidito aquí a burlington a comprar algunas cositas y me voy dando cuenta que tienen muchísima mercancía nueva miren aquí nada más al entron está esta que es de doble compartimento 30 dólares de la marca que es bien hermosa correa ancha y miren en el carrito traigo otra tienen dos me voy a llevar las dos para ponerlas en el carrito para pasearlas bueno seguimos acá les digo venía platicando con ustedes pero luego ya empezamos a enseñar mercancía de inmediato porque hay tanta cosa hermosa de vista desde la marca name west creo que ya la miramos el otro día verdad correa ancha y ésta sale al bajo precio de 20 dólares bien bonita y miren estas que también llegaron son de la marca 10 son así 38 dólares en lo que cuesta esta su correo es así un compartimento solamente tienen muchísima de esa y éstas ya llevo dos en el carrito porque están preciosas correa ancha 30 dólares y tiene doble compartimento son como las negras que traigo acá qué bonita verdad miren este set de bolsita de la marca bebé se me hizo muy bonito el color trae un monedero trae la coleta de conejo y el cross party por 30 dólares está bien muy hermoso y aquí mero al frente donde están las bolsas amarradas se llenó no recuerdan que el otro día que anduvimos aquí estaba medio vacío miren tienen una yes plateada en 35 dólares es así el material es muy suavecito tiene correa angosta y su agarradera que bella y en seguida está esta que me gustó también de la marca calvin tiene cierto centro un compartimento a cada lado por 60 dólares correa angosta es pequeñita qué bonito todo lo que les llevo tienen una caro en color plateado sale a 60 dólares tiene correa ancha y monedero y es pequeñita ésta sale a 35 dólares y tiene correa ancha está muy bonito el color al frente tienen estos que ya se los había mostrado la vez pasada son de la marca bebé y salen a 13 dólares lo tienen así y así mucha bolsita estas son de 15 dólares se pueden usar así con la cadenita o se pueden usar como flash a ver a ver plateado estas ya las conocemos miren estas ya la rebajaron de 28 a 21 dólares y estas no recuerdo si ya las conocemos correa ancha y salen a 28 dólares porque tiene monederito y tiene un compartimento con botón a cada lado y cierra el centro que bien estas que ya están rebajadas estas son de la marca betsy johnson pero ya las conocemos también ya se los he enseñado en vídeos anteriormente a ver esta en verde dice que es creo que marín con el monedero correa ancha y el precio de ella es de 18 dólares tiene un compartimento una en color verde de la marca caro langerfield cierra en la parte de arriba correa ancha y monedero donde le cuelgo para mirar el precio esto sale a 70 dólares es así y creo que también tienen otra caro langer flota aquí miren en color rojo 60 dólares por esta correa angosta muy bonita y esta creo que ya se las enseñe en color negro si ya se las mostré en otra tienda también es de 60 dólares 70 más bien qué bonitas todas muy hermosa cada una de las bolsas que les llegó les llegó bastante bien cuando lo vimos aquí hace dos días atrás y ya tienen diferentes ando aquí en los bracitos del frente tienen este de la marca chameja peyer sale a 23 dólares bien calentito bien suavecito bolsitas y cierre en la parte del frente también tienen estos otros chameis que se me hicieron muy pero muy bonitos pero creo que es un camisero de manga larga sale a 20 dólares dejen revisa a ver si es vestido si es un vestido es así y así y aquí atrás tienen un tome navideño miren esto si es navideño verdad bueno a mí se me figura navideño es de 25 dólares y es de 25 dólares y este es tamaño grande qué bonito tiene su banderita y así no sé estos bracitos están llenos de hermosuras en el otro de la marca chameja peyer en este hermoso color así y sale a sólo 25 dólares también muy hermoso navideño 12 dólares lo tienen en diferentes tamaños y miren éste con los noms en 17 dólares igual es que están diferentes tamaños y tienen otro en 17 también todo esto es de mujer claro verdad se mira bien femenino es que hay veces que si se me pasa decirles y luego me preguntan en los comentarios a ver de este lado tenemos que que ya no hay ando revisando a ver si tienen más cositas nuevas bien calientito 20 dólares por él calvins así pensé que le iban a los pantalones pero si miran aquel color está un poquito más oscuro sale a 20 dólares este y los pantalones pues ya sabemos 20 dólares también estos bien bonitos de la marca guías son en rosa palo 20 dólares y tienen sus brillos también bellos y tenemos aquí más de la marca guías pero esto es todo negro con brillos en plateado una sección de bufandas ya las arreglaron ya se miran más bonitas así sí me encanta enseñarles no que tocábamos una cosa y todo se caía al piso de marques al de 13 dólares por esta cuerrito y bufanda una de my cojo es el gorrito con la bufanda en 23 dólares y no tienen también de la misma marca así y de la misma marca así tienen mucho de esta marca ya saben en este color pero no le encuentro el precio a ver si no tiene la de atrás no también no lo tiene y eso qué raro aquí lo tiene en la parte de enfrente 20 dólares marca new york así y así y en gris y miren tienen más aquí de style deluxe parece que es la marca que bonitos estos salen a 13 dólares y estos son de madden girl miren trae su headband en 15 dólares es de madden así en un color rosa bien bonito como que tiene brillitos el gorrito estos no son caros ya saben 18 dólares por ellos dk&y en café super chiquito el nombrecito en 13 dólares me encanta cuando me encuentro carritos así que acabaron de sacar tienen este para quitar los callos de los pies de la marca juzica tour sale en 7 dólares miren sombritas de la marca bebé a ver si puedo verlas si si las pude sacar trae todo esto incluido y es de 9 dólares pijamitas recién calentitas sacadas del cuarto de atrás en 13 dólares las tienen así con ositos también creo que ya las miramos no las de ositos miren otras con calcetines en 15 dólares y parece que tienen más gorritas pantuflitas de la marca true religion en color plateado por 10 son así calcetines de winnie de pooh son tres pares por 8 dólares y también los tienen de stitch algo más tienen aquí regalitos miren sombrillitos de la marca bebé por 6 dólares blusita sin manga en color plateado de la marca Tommy Hilfiger estas salen a 18 dólares que bonitas estas me gustaron creo que me voy a llevar una para mi mmm si salí de la sección donde andaba porque se llenó no me gusta andar grabando cuando estoy bien apretada ahí miren 8 dólares por este que es una taza medidora ah no es como para hacer pancakes o hot cakes miren echan su harina ahí o su menjurje y luego destapa de ahí de la parte de abajo miren que bien eso me gusta y luego tienen estos para comerse sus noodles de hello kitty en 9 dólares y luego tienen para hacer galletitas oh es como una taza topota tiene agarradera me gusta eso en 10 no son 18 son 15 dólares y trae esos dos moldes y luego miren lo tienen así de gingerbread man en 13 dólares creo que me gusta este porque tiene agarradera y luego tienen los platitos estos aquí abajo 10 dólares uno del snowman en 4 y lo tienen así también me imagino que más o menos va a ser del mismo precio 4 para la mantequilla salero sale a 10 dólares y luego este es para sus galletas o azúcar lo que quieran ponerle sale ¿dónde está el precio? 17 dólares y es así qué bonito tienen tacitas para el cafecito para todo para el azúcar este sale a 6 dólares 4 en 4 y tienen todas estas también ya andan los termitos para su cafecito tienen este Mr. Coffee sale a 7 dólares para los bebés en 4 de la marca Bulma y creo que este es todo plástico 6 dólares estos son marca Hurley me gustó el color miren qué bonito creo que está un poquito descarapelado de por ahí o me lo imaginé 17 dólares por este y luego me gustan estos que están llegando miren no sé si ya se los había enseñado se amarra así tiene espacio para su celular ahí le pueden meter lo que ustedes quieran snacks su cartera los earbuds las llaves trae los tapones qué bien mantiene el agua fría por 12 horas de la marca Mana saben qué esta marca ya me la han pedido antes y me volvieron a pedir así que creo que sí sí es muy buena marca lo tienen así en este otro color me voy a llevar el rosa para mí saben por qué porque estos días se han dado renegando en el trabajo que me tiraron mi cremita yo todo el tiempo tengo que traer crema y puedo echar un botecito aquí de crema ¿verdad? tiene el tapón tiene todo mantiene el agua fría me imagino que el agua caliente también me gustó eso y miren yo una tacita para mi niña esta y luego una para mi niña se me hicieron curiositas para la sopita en el bajo precio no le encuentro el precio en muchas cosas del día de hoy 8 dólares esta mantiene el agua fría por 18 horas y la caliente por 8 miren uno de Mario en 4 más bien son 5 lo tienen así en rojo que está muy bonito 7 dólares por él luego otra botella en 5 los termitos con agarradera miren esto me gusta 10 dólares por este no cabe ponlo donde estaba Mayita miren estos están navideños son de Hydro Gear agua fría por 12 horas caliente por 6 y estos son de 13 dólares ya me brinqué para el otro lado y tienen los storage para huevos 40 huevos es de 2 casilleros o de 2 cajones este sale en 13 dólares comalitos para las ricas tortillas en 5 dólares 4 platitos quiero decir por 7 dólares son platitos navideños escuchan andan sacando bastante mercancía mis amigas van a llenar las tiendas hasta no poder más miren esta que es para la lechita en 9 dólares 6 tazas de expreso este de que es de silicón y es para mantener la grasa del tocino aquí dentro ya ven para no echarle a los caños porque luego no los tapa aquí también está lleno ya de toallitas navideñas pero creo que me gustan más las otras que les enseñé el otro día tienen mucho de mini de meki aquí tienen unas rojas en 8 dólares por 3 toallas estas si están bonitas aquí acá miren 3 toallas por 8 dólares mandiles este es así y sale el bajo precio de 10 dólares corredores para la mesa en 15 lo tienen así en rojo con sus moñitos en dorado o plateado vamos a levantar el mandil que tumbamos tienen un poquito de todo manteles para las mesas 6 dólares 18 dólares por este no pesa para nada ok vamos a ganar para este lado ya entramos a las cazuelas o no entramos ya no hay vuelta atrás una vez que nos metemos miren estas 15 dólares 20 una chiquitita en 15 esta bolonguita en 19 20 dólares en un air fryer van a empezar a traer muchos electrónicos este es de 40 dólares dice que es la número 1 muchísimas cosas electrónicas saben que eso es lo que se regala bastante miren que hermosuras que es esto 13 dólares es lo que cuesta que bonitos lo tienen así y así y este en 12 dólares y lo tienen así diferente miren como que este está más aquel más dorado y este más plateado vamos a entrar un poquito aquí a las cosas de casita miren a este señor en su bicicleta todo lo que da 8 por él una florecita en dorado por 7 tienen manzanitas aquí en 6 y me imagino que esta va a ser del mismo precio unos lentecitos en 4 y miren este elefantito en 13 mucha vela huele delicioso aquí dentro huele huele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la marca Guess en $35, estos son $9,5 también. Otros de la marca Guess en tamaño 9 salen a $37. Unos pomas bien bonitos aquí, me gustan estos dos colores, $9,5 por $40. Mucha chanclita plástica, es toda plástica. De la marca Tommy Hilfiger, $18 por estas. Son así, las tienen en diferentes tamaños. ¡Qué bonitas! Me gusta como el lobito no está muy grande, están muy bellas. Tienen otras que también están muy bonitas en azul marino con rojo, $18. ¿Cuánto zapato tan bonito? Me gustaron mucho las chanclitas. Estos son de la marca Maui en tamaño 9, $19. Hay más que ya es mucha botita de la marca Náutica. Tienen $27 de la marca Fila en tamaño 9. Y tienen estos otros descontados aquí, eran de $30 y los tienen por $15,89. Creo que son adidas, ¿verdad? En tamaño 9. Unos puma y otros puma de $40. Estos están livianitos en $8,5. ¡Ay, tenían que empezar! ¡Vámonos, curranle, comadres! Antes de que nos culpen aquí de andarnos queriendo robar los zapatos. Lo bueno que tengo prueba. Que no queríamos hacer eso. En tamaño 8. Estos están pesadísimos. Salen a $37 y bien calientitos de la parte de adentro. Bueno, mis amigas y amigos, aquí los voy a dejar. La alarma nos arruinó nuestro recorrido por Burlington. Pero nos miramos aquí a la siguiente. Yo creo que el video este no va a estar muy largo. La verdad, ni me fijé cuánto grabé. Pero ya me tengo que ir, ¿ok? Porque sí tengo que ir a hacerle a la mamá. Ya saben que aparte de andar aquí grabando videos, tenemos que hacerle a la mamá también. Que le tengo, me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.